Muchas gracias compañeros en estudio, efectivamente estamos ubicados ya en el municipio de La Lima y así amanece todo lo que es la colonia Filadelfia. Un dolor de cabeza para todos los pobladores realmente preocupados ante esta situación que ha dejado las últimas lluvias y que prácticamente ha sido nada comparado a lo que podría venirse en los próximos días. Estamos observando que prácticamente la gente para poder salir de esta colonia está teniendo que caminar por las orillas porque las calles están completamente negadas. Este es uno de los puntos más bajos del municipio de La Lima y recordemos que prácticamente en un 100% se vio afectado con las llenas de Eta e Iota. Esto es lo que se vive en todo este sector. Déjenme mostrarles un poco por acá. Las calles se encuentran bastante dañadas en este momento, llenas de lodo, porque se ha movilizado maquinaria en estos momentos para tratar de abrir camino, tanto con maquinaria y de igual manera con hombres trabajando para que pueda darle como una circulación al agua. Este caballero está trabajando aquí, yo le voy a consultar. ¿Desde qué hora se movilizaron para acá ustedes? De las seis y media. Se vinieron para acá. ¿Cuál es la orden que les dieron a ustedes? No, nosotros cooperamos como somos de aquí de la comunidad. ¿Ustedes son de aquí, de La Filadelfia? Sí, de La Filadelfia. ¿O sea que les toca también ayudar para tratar de solventar esto rápido? Que salga el agua. A ver, aquí llovió bastante anoche. Sí, anoche y antenoche. ¿Y aquí cómo están las calles de aquí para allá? De aquí para allá están más pesadas. ¿Están llenas de lodo? Están llenas de agua y de lodo. Bueno, muchas gracias. Ya lo escucharon ustedes, ellos están trabajando. Vamos a caminar un poco por acá, compañero Mengíbar, para que la gente a nivel nacional se pueda enterar lo que está viviendo en estos momentos toda la población de estos sectores vulnerables aquí en el Valle de Sula. Esta es la calle principal a la que estamos recorriendo para poder ingresar a la que es el sector de la colonia Filadelfia. Ahí ven ustedes las imágenes de la maquinaria que está tratando de una u otra manera de sacar el lodo. Aquí hay preocupación porque se había quedado anteriormente una gran cantidad también de lodo en todas las orillas y pues obviamente todo esto con la lluvia lo que ocurre es que comienza pues a resbalarse. Ahí estamos viendo las máquinas trabajando para evitar que esta población, que esta gente pueda quedar pues incomunicada. Vamos a estar haciendo estos recorridos, les muestro primero este sector. También me quiero movilizar en un nuevo contacto, compañeros, pues hasta la parte más del fondo, solamente para llegar acá. Este es parte de los canales, van a observar ustedes ahí en las imágenes de mi compañero Eduardo, los canales que están haciendo pues con maquinaria, con palas, los pobladores para poder tratar de dar un alivio. Y lo que se puede observar aquí es que han colocado también, me están diciendo por acá algunos pobladores, que trajeron pues material para selecto, para evitar verdad que se formaran grandes agujeros. Así que aquí se ve pues parte del trabajo que esto ha hecho para que vean ustedes, no queden los enormes agujeros que generalmente pues estaban mostrando. Así que miren ustedes, esta es la entrada principal de una vivienda y prácticamente ya tiene el agua en todo lo que es el patio de su vivienda. Ya está totalmente pues lleno y esto es lo que se está viviendo en todo este sector. Es algo lamentable, como les digo, porque solamente son unas horas de lluvia y esto pues está provocando que definitivamente haya mucha preocupación. Colonia Filadelfia, nos movilizamos hasta otro sector, siempre aquí del municipio de La Lima, en estos recorridos que hace HCH con el Toro Mengíbar, nuevamente Estudios.